¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aparte que están ganando la princesa, a verla, a verla. Se va a bajar, se va a bajar. Pues ahí está amigos, ya estamos aquí en el Hawái que nos prometió el buen Beto. Super cool, ya metió a la yeguita hasta allá. A la buena princesa, miren nomás. Miren nomás con estas vistas. Y todavía hay más agua. Miren. 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 ¿Qué será? Hay un juego así, no? Yo le doy la cara como de piña. Siempreí más piña. ¿Qué es? ¿Ustedes digan qué es? ¿Cómo va Izman? Bien. eh. Entonces saben manejar ahi. Los dos saben manejar, pero pero muy bien eh. Ahí está amigos, por si quieren un tour e Ibzt kappa jugó ahora no les da el tour. ¿A poco no Istman? No. Ja, ja, ja. ooooh Vámonos amigos Un buen Beto Vamos a seguir al Beto amigos Porque no más es grabar Y divertirnos y todo Ahora vamos a chambear y ahorita les enseño Amigos ya no vieron pero Me brinque a esa zanjita Y pues a seguir a Beto Todavía nos falta mucho así que Pues ahorita les enseño más Ya llevo a nuestro Beto muchachos Dejándonos En la nada Está cool, está cool Escucho un ruido Raro Yo estoy en la calle Yo también se va bien Si van a ver yo estoy desmoviando Ya se terminó Vamos a dar sus horas de la noche Pero para que vean que les grabamos contenido no más Porque los hay lufiamos Así que ahorita nos vamos Espero que hayan disfrutado Ya saben a dónde ir Ya saben qué hacer Ya saben cómo se chambear en el campo Hasta de noche Aquí nos encanta Suscribanse Y aquí no te da cosita No pues claro que no te da cosita Muchachos La revista que se me voy para allá Miren o sea Vamos solo Odio que no va a dar cosita Y además da mucho mellito Pero pues solo es que llegamos A la vez que se siente como Si alguien estuviera ya No sé si ustedes alcanzan a ver Parece como Alguien se está allá parado Ay bebé Nadie me la meto Pero bueno Les voy a dejar Que lo tengo que hablar Bueno chavos Pues ya llegamos Hubo percanzos con el tractor Pero no está Si O no Una parte me quedé solito Obviamente no les grabé Porque Me necesitaba solito Estuvo raro Pero No se los grabé Ya tuve que alcanza Retirar Alguien Ya terminamos Y Así Pasé con mi shushida Pasé con mi shushida